Sí, tenemos una banca en la legislatura con nuestro equipo y también nutrido por los intendentes de Calamuchita y de la región, porque también otros intendentes de departamentos vecinos se suman. Hace que tengamos una banca en la legislatura, y me siento orgulloso de eso, con un equipo tremendo, y abarcamos distintos temas, creo como nunca en Calamuchita, tocamos todos los temas y con conocimiento y con resultados, por decirte en seguridad que vos lo tocabas. Hace un tiempo yo planteaba que en Calamuchita estábamos prácticamente con la mitad de policías a lo que teníamos hace 10 años, y teniendo en cuenta que habíamos crecido muchísimo en estos últimos años. Entonces, teníamos 108 policías, 107, 108, no pasaba de eso, policías activos en un momento. Presentamos esta situación en la legislatura, lo presentamos, y de ahí fue también en la Comisión de Seguridad de la Legislatura, y después empezó en el articular, y hoy te puedo decir que tenemos 147 activos, o sea, subió muchísimo la cantidad de policías activos que tenemos en el departamento. Esto también es a consecuencia de un trabajo conjunto, y que en la legislatura nosotros, por más que seamos legisladores del oposición, planteamos las cosas con argumentos, con seriedad, y después también se van tomando nota y se van resolviendo. Gracias a Dios, esto fue un logro que se sumen más policías, faltan más. Nosotros planteamos siempre que ya se falta más policías, pero ya que se hayan podido sumar, creo que 30 prácticamente en estos últimos días, en este último tiempo, ya es de gran utilidad para nosotros, más allá de los móviles que se han entregado. Y lo que planteamos el año pasado, que se terminó aplicando este año, también que cambie la jerarquía de algunas dependencias policiales, dependencias que eran destacamentos, pasaron a ser subcomisarias, y eso es un avance también porque implica que cuando estén los recursos, que cuando haya más personal, esas dependencias van a tener más personal porque cambiaron y se elevó el nivel de su dependencia. Entonces, en seguridad se ha hecho mucho, yo creo que con conocimiento, involucrados en el tema, vamos planteando las situaciones y se nos va respondiendo desde el gobierno. Algunas para bien, y hay que reconocer cuando vos decís, bueno, planteamos, no sé, que hacen falta 50 policías más, y por lo menos hoy hay 30 más, ya es un logro. Entonces hay que reconocer cuando algo se va logrando y te van escuchando en la medida de las posibilidades. Lo mismo tiene que ver con los lagos. Nosotros planteamos que tiene que ser urgente la agenda para el cuidado de los ríos, de los arroyos y de los lagos de nuestro departamento. Y tenemos buena noticia. Hoy me reuní con el ministro de Ambiente, con Victoria Flores. Hace poquito me reuní también con el secretario. Y así lo estamos trabajando. Y gracias, te puedo decir, a que uno plantea e insiste con esto, se van logrando cuestiones como, por ejemplo, que se designen la Autoridad de Cuenca dentro de muy poco, en Calamuchita se ha designado la Autoridad de Cuenca. Y después también se va a exhibir de parte de la provincia un plan de trabajo. Nosotros podemos sumarnos a ese plan de trabajo, podemos plantear las observaciones que creamos que son necesarias y oponernos a algunas cuestiones y digamos, no, esto no queremos que sea lo adecuado. Pero lo importante es que gracias a este impulso y a esta difusión que hicimos y a estos pedidos de informe, proyectos y demás, ya por lo menos tengamos dentro de pocos días un plan de trabajo que es lo que corresponde, ¿no? Que los planes se exhiben también y que sepamos qué se está haciendo, qué se va a hacer. Mirá vos, la semana pasada se aprobó un proyecto que también es en Autoridad, modificando la ley de Autoridad de Cuenca. Entonces, en Ambiente también vamos logrando cositas. Y así seguimos en cada una de las cosas que se van planteando y se van logrando. En otras a lo mejor no logramos lo que quisiéramos, no estamos en situaciones ideales y todo eso obviamente es que es para valorarlo y evaluarlo y tal vez para otra instancia. Pero lo importante es que el legislador, en este caso mío, como legislador de la minoría o de la oposición, tenga voz, pueda plantear las cosas, no se quede callado ante la problemática que haya y después vayan apareciendo las soluciones. Algunas soluciones serán totalmente satisfactorias, otras a medias, pero bueno, que vayan apareciendo ya es un logro.